¿Qué cantidad de casas está construyendo y reparando el IPRODA en este momento? Este año queremos cerrar con alrededor de 18.000 soluciones habitacionales entre viviendas de todos los tipos que tenemos, planes techo que también estamos haciendo en la misma escala que hacíamos tiempo atrás, regularizaciones de viviendas, regularizaciones también de situaciones de informalidad que hay en cuanto a la intrusión de tierras, en fin, tenemos muchas herramientas que en definitiva se traducen en una solución habitacional. ¿Qué cantidad? ¿18.000 en total? Alrededor de 18.000 en total. ¿Y de esas viviendas nuevas cuántas están construyendo? Y de esas viviendas nuevas, este año vamos a entregar alrededor de 9.000. ¿9.000? Sí. Ahora, a mí lo que me impresiona es que en un momento donde realmente hay una crisis económica en toda la Argentina, un parate gigantesco de la obra pública, acá se sigue este ritmo y se sigue construyendo. ¿Y esto es con fondos provinciales o con fondos nacionales? Y prácticamente son todos recursos de las provincias los que estamos utilizando. Este año la Nación nos trae, para que tengan una idea, el IPROA factura alrededor de 350 millones de pesos por mes y este año creo que recibimos a lo largo de todo el año 140 millones por parte de la Nación, o sea que... Ínfimo. Sí, es despreciable, digamos. ¿Y con la Nación adeudando dinero o eso es todo lo que la Nación entiende que debe contar? No, nos adeudan bastante, sí, nos adeudan certificación corriente, alrededor de 200 millones de pesos y después tenemos un crédito por ajuste de precios de alrededor de 2.900 millones de pesos que se vienen arrastrando ya desde el año 2016 más o menos, que es nuestro crédito, que lo ponemos como crédito a cobrar a la Nación el ejercicio que viene. Ese es nuestro principal crédito contra la Nación, esperemos que lo comencemos a cobrar. Bien, en este contexto de construcción y de reparación de 18.000 viviendas, de los cuales 9.000 este año, se anunció mucho el inicio de la fábrica de viviendas de madera con una gran expectativa de que muchas incluso queden aquí en el mercado local, en la provincia. La pregunta es si el Iproa va a comprar estas viviendas de madera, ¿cuántas va a comprar inicialmente y cómo está este proceso? Bueno, la fábrica ya comenzó a funcionar. A fabricarse. Exactamente. Y nosotros hace dos meses contratamos con el sector maderero casi 900 viviendas, de las cuales todas van a salir de la fábrica. O sea que esta primer tanda de viviendas... Las primeras 900 para Misiones. Exactamente. Así que eso para nosotros es una satisfacción también que el esfuerzo de un sector empresario haya podido estar sostenido en alguna medida por la demanda que generan nuestros programas. Y además, por la suma de factores que contribuye esto, es decir, mayor rapidez, digamos, el Iproa continúa construyendo viviendas, pero además con un sector netamente productor e industrial de Misiones, digamos. Sí, el objetivo básicamente para nosotros es mejorar la calidad, aumentar la velocidad de la provisión y mejorar los precios, digamos. Comprar mejor, más rápido y a un precio más económico para el Estado, digamos, en definitiva es el comprador en este caso. Ahora, le quiero preguntar también, el gobierno de Macri cuando inició su gestión, cambió las reglas de juego en el tema de construcción de viviendas. Venía toda una política y ellos destinaron dinero a crédito. Crédito que después, con la disparada y con la crisis, la gente ya no pudo acceder. Tanto que acá en Posadas tenemos una enorme cantidad de viviendas vacías que se hicieron con un programa nacional que se los vendió al banco en Itaméguazú. No sé cuántas casas son más o menos. Acá tenemos 717 viviendas construidas, que creo que se entregaron 67, las demás están sin ocupar. Vacías, 700 viviendas terminadas vacías. Sí, la verdad que es lamentable que un capital tan grande y de tanta importancia desde el punto de vista social se esté deteriorando de una manera... Donde la provincia aportó infraestructura para que se pueda hacer eso. Ahí aportamos infraestructura y el terreno. La provincia dio el terreno. Exactamente. La infraestructura es para que pueda llegar electricidad, para que tenga cloacas, para que llegue el agua. Puso toda la provincia. Y también el equipamiento comunitario, porque ahí hicimos una escuela primaria, un jardín de infantes, que está especialmente para prestarle servicio a esas viviendas. Está vacío. Y están trabajando a media máquina, digamos, porque no tienen la demanda necesaria. Sí, claro. Increíble. ¿Y qué va a pasar con esas viviendas? Bueno, hoy es un banco el dueño de esas viviendas. Sí. La verdad que no conozco cómo fue la operación ahí, pero seguramente eso va a ir a un fracaso, porque hoy el mercado es imposible que le dé una respuesta. Claro, porque el costo del crédito es tan caro que la gente no puede comprarle vivienda. Sí, sí, sí. Y ya está terminado. En realidad, el cambio de paradigma de los programas de vivienda social fracasó enormemente por el costo financiero. O sea que el Estado terminó subsidiando una cantidad astronómica de recursos, aplicando a subsidio una cantidad astronómica de recursos, que a lo único que fueron es a costo financiero. No se transformaron en ladrillos. O sea que son muy pocos ladrillos, con un costo financiero altísimo, porque el mercado no está preparado en estas condiciones que tiene nuestro país, no está preparado para absorber un programa de esa naturaleza y se lo lleva a todo el costo financiero. Me da la impresión, digamos, con los años, como esto también terminó toda discusión respecto del rol de la improda, respecto de los costos de la vivienda, que muchas veces desde algunos sectores se ponía, se cuestionaba, digamos, los costos y hoy hay un programa nacional, solo hay que comparar, digamos, lo que paga la gente de cuota por una casa de la improda, ese mismo tipo de casa construida con fondos de la nación en un banco, la gente no puede ni siquiera imaginar la posibilidad de habitarla, por el costo. Exactamente. Primero, el capital inicial resultó más caro y en segundo término, por la modalidad de financiación, la financiación es notablemente más cara. Por lo tanto, el producto final que le llega a la gente es impagable. Bueno, mi pregunta de todo esto es la siguiente, apuntaba a esto. Como el gobierno nacional cambió las reglas de juego, uno imagina que el IPRODA tuvo que, o tiene que reperfilar, que es un término que se usa ahora, su política de construcción de viviendas. ¿Cómo es ahora, a partir de esa iniciativa nacional y cómo va a ser a futuro el perfil de construcción de viviendas del IPRODA? Bueno, nosotros estamos, desde hace 5 años, venimos cambiando sutilmente nuestras prioridades. Fundamentalmente porque el 85% de nuestra demanda está conformada por la clase social más humilde, pobres o indigentes, ahí está el gran núcleo. El grueso de la demanda de viviendas. Que, por distintas razones, no la veníamos atendiendo racionalmente, sino a través del plan techo, prácticamente era el único programa que teníamos. Bueno, entonces hemos empezado a cambiar esa modalidad, aprovechando también que el Estado Nacional lanzó programas para la clase media, que lamentablemente fracasaron, pero nosotros en su momento fuimos optimistas, no pensábamos en semejante fracaso y reorientamos toda nuestra política hacia los sectores más humildes. Y son viviendas sociales y humildes. Exactamente. ¿Viviendas de cuánto...? Y son viviendas de 30 a 34 metros cuadrados, son pequeñas. ¿De manpostería o de madera? De ambas. De ambas. Ambos casos. ¿Y cuántos están trabajando en eso? Bueno, estas 9.000 tienen que ver con ese... Bueno, estas 9.000 son todavía una mezcla. Ajá. Un poco del viejo sistema y un poco con el nuevo sistema. Ahora prácticamente todas las contrataciones corresponden al nuevo paradigma nuestro, que son las viviendas más pequeñas. Tenemos 900 en construcción, que ya dijimos, y ahora estamos lanzando una licitación de alrededor de 1.700 viviendas que van a estar distribuidas en todo el territorio provincial. Ahora, la demanda no cesa nunca, porque aunque termine estas 3.000 viviendas, digamos, esto... ¿De cuánto es la demanda hoy en Misiones? A ver, el piso... Sí. ...es de 3.500 viviendas por año. Si nosotros no hacemos más de 3.500 viviendas, seguimos incrementando el déficit. Claro. O sea que nuestro objetivo es siempre ir con soluciones que superen... Las 3.500. Sí, sí, sí. Por el crecimiento poblacional de Misiones. O sea, el crecimiento solo nos demanda 3.500 viviendas por año. Ahora, es crecimiento poblacional y encima en los estratos más humildes de la sociedad. Claro, claro. Donde la carencia es mayor, la demanda es mayor y más rápidamente. Exactamente. Ese sector social crece a una media que duplica a la media provincial. Entonces... Claro. ...es todo un tema. ¿Y tienen pedidos de viviendas, por ejemplo, de madres adolescentes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, algo que por ahí no está en el radar de mucha gente, pero... Eso es muy normal. ¿De qué edad? Digamos, ¿ustedes van a todo el interior y acá en Posadas también a entregar viviendas? ¿Con qué edad de mamá se encuentran en este edad? Empezamos con chicas de 17 años que tienen criaturas de 2 o 3 años. O sea que a los 15 estaba embarazada o a los 14. Exactamente. ¿Y muchos casos? Y no son pocos, lamentablemente no son pocos. Un gran tema que habrá que abordar, que no es solo construir la vivienda, sino cómo abordar en algún momento esa cuestión. Y sobre todo la mujer sola. Los casos de mujeres solas con 2 o 3 hijos se dan con muchísimas frecuencias, cada vez más. La provincia de Misiones se distinguió por tener muy ordenadito todo el programa de construcción de viviendas. Tanto que cada vez que había una licitación nacional era la primera en poner la carpeta porque lo sabe hacer. Cuando vino el gobierno nacional de Macri cambió la regla, pero finalmente terminaron pidiendo de alguna manera apoyo, sugerencias. ¿Qué expectativas tiene usted para las perspectivas del año que viene, digamos? Bueno, a ver, la situación general de la economía del país no va a cambiar. Eso, digamos, no podemos pecar de tanta inocencia. Pero suponemos que los pocos recursos que hoy existen y se concentran en el 7% de la geografía de nuestro país, en el futuro se van a tener que distribuir con un criterio mucho más homogéneo. Eso nos va a permitir a todos, fundamentalmente el norte, que fue el más castigado de todos, que cualquier recurso que caiga acá en la provincia va a ser mucho más que lo que estábamos recibiendo, porque es nada, ¿no es cierto? Contra nada lo que venga es mucho. O el doble o lo que sea. Exactamente. Entonces, creo que todos estamos apuntando a esa expectativa, que creo que, por lo menos, los candidatos que se perfilan ya lo han manifestado de esa manera. Sí, la obra pública como motor de la recuperación económica, digamos. A ver, hoy en día, si queremos generar puestos de trabajo y movilizar la economía del país, no hay otro mecanismo más rápido que ese. Y obra pública muy orientada a vivienda, porque por ahí un grupo no genera tanto puestos de trabajo. Claro, un error gravísimo que cometió este gobierno es haber sacado el FONAVI, nos sacaron el 40% del FONAVI, para financiar obras viales o obras hidroeléctricas, con un altísimo costo financiero. Y, en definitiva, todo ese dinero, que fue a grandes proyectos, que, como digo, se aplicaron más que en cosas concretas, en costo financiero, hizo que, por haber cambiado el rubro, se hayan perdido 9 de cada 10 puestos de trabajo. Claro. Entonces, eso, en esta situación, aparte de ser injusto, es, no sé, es doloroso que se hayan tomado esas decisiones. Y uno mira los resultados y son, bueno, están a la vista. Y el resultado es tremendo. Sí, sí. La gente pide trabajo hoy en día. Ahora, hemos hablado de las viviendas, pero el IPRODA, además, construye escuelas, comisarías. ¿Cuántas escuelas está construyendo por año? Y nosotros tenemos, siempre estamos entre 65 y 80 escuelas por año. ¿Nuevas? Nuevas, sí. O ampliaciones de escuelas que ya están en marcha, pero siempre son o duplicación o triplicación de una escuela que ya existe. O sea, que equivale a ser una escuela nueva, digamos. Claro. O sea, 70, promedio de 70 escuelas por año. Sí, sí. ¿Y en otras provincias se tiene este ritmo de construcción de escuelas? Y a ver, ¿por qué construimos tantas escuelas? No porque acá somos fanáticos de la construcción de escuelas. Y porque hay tanta demanda, tantos chicos. En el crecimiento vegetativo. Claro. Estamos hablando de la cantidad de jóvenes que tenemos. Sí. Entonces, eso se traduce... ¿Una escuela tiene más o menos cuánto promedio de alumnos? Y estamos hablando del promedio, están en 400 alumnos. Increíble la cantidad. Estamos hablando de 30.000 alumnos nuevos por año. Y sí. Por lo menos en las escuelas. Sí, así es. Ahora, 70 escuelas. ¿Y cuántas comisarías por año están construyendo? Y entre 10 y 15, para el presupuesto que viene, tenemos previstas alrededor de 15 comisarías. 15 comisarías. ¿Y hospitales? Y hospitales también. ¿Cuántos hospitales por año? Qué sé yo. Entre... Este año creo que terminamos alrededor de 8 hospitales. Ajá. O 9, 10 con el de Itambeguazú. Y el año que viene tenemos alrededor de 15 hospitales previstos. Sí, sí. Por eso le preguntaba, ¿hay otra provincia que fabrica, que construye 70 escuelas por año? Que yo conozca, no. En ese perfil, sin duda... No, no. Y aparte sostenido en el tiempo, porque... Claro, no es solo este año. En este periodo de tiempo que está esta administración de gobierno en estos últimos 15 años, el IPRODA ha construido más de 1.200 escuelas. Solamente el IPRODA. Claro. Y después está la dirección de arquitectura, el área del Ministerio de Educación, que también ejecuta escuelas. La provincia tiene que haber hecho por lo menos 1.500 escuelas en estos 15 años. ¿1.500? Por lo menos. Bueno, ahora, todo esto, tener una cantidad de viviendas, también está el gran tema del dominio de la propiedad, digamos. ¿Cómo está ese tema? Bueno, en eso estamos, la verdad, que estamos trabajando muy bien. Este año creo que vamos a superar los 3.500 títulos de propiedad, que es una combinación de soluciones, ¿no? Algunos son títulos de nuestra propia cartera de vivienda, de gente que ha cancelado su vivienda. Pero la mayoría son regularizaciones de situaciones informales, tanto algunas viviendas nuestras, pero la mayoría son regularizaciones de situaciones de ocupaciones informales de propiedades públicas o propiedades privadas, que últimamente hemos lanzado un programa de mediación entre privado y entre propietario y ocupante, cuando existe la voluntad de ambas partes, uno vende y el otro compra. Bueno, ahí interviene el IPRODA, viabilizando la operación, porque normalmente cuando se llega a una situación como esa, ya hay una situación de desgaste por ambas partes, el propietario ya no quiere invertir un peso más. Y bueno, ahí aparecemos nosotros, nos hacemos cargo del relevamiento social, de la división de los costos de agrimensura, de los costos honorarios de escribanos, y elaboramos los títulos de compra-venta en el marco de las pautas que pactan las partes. Así que bueno, eso, estamos trabajando muchísimo, ya tenemos demanda de alrededor de 2.500 casos en toda la provincia. Eso le quería preguntar, ustedes están solucionando esta cantidad, ¿y cuánto faltaría por solucionar? Yo creo que a medida que esto vaya avanzando, y nosotros vamos a tener una demanda que nos va a superar, la capacidad nuestra de resolver es alrededor de 1.500 o 1.800 casos por año, y ya a pocos meses de haber lanzado el programa tenemos 2.500... Que ya están pidiendo. Exactamente, sí, sí. ¿Sólo la tecnología va a poder avanzar, digitalizar todo el proceso más rápido? Y estamos intentando adoptar, pero intervienen muchas áreas, ¿no? Por un lado, el registro de la propiedad, Catastro, nosotros, los escribanos, intentar armar un programa que digitalice todo ese procedimiento, que hoy en día es muy engorroso. Yo veo, todos los días firmo 20, 30 escrituras, y leer una escritura realmente es lo más aburrido que hay, pero bueno, sin embargo... Tienen que hacer, tienen que mirar uno por uno. Sí. Bueno, la verdad que un... Tienen en registro, es decir, desde su creación, ¿cuántas viviendas terminó construyendo hasta ahora el Liproda? Porque la verdad que modificó la conformación estructural de los barrios y de las ciudades. ¿Hay algún registro de... Y seguro pasamos las 40.000. 40.000 viviendas en total construidas en Misiones por el Liproda. Sí, sí, sí. Aparte de eso, comenzamos con el concepto de hábitat, porque nosotros queremos erradicar el concepto que hacemos vivienda solamente, sino que lo nuestro es generar hábitat. Claro. Y el hábitat está conformado por la vivienda, más la infraestructura y el equipamiento. Que es lo que no se ve. Claro. Bueno, no es montar la casa, pero después la casa y el agua, y la cloaca, y la electricidad. El principal problema que hoy tenemos, que tiene todo el país, por eso está prohibido hablar de vivienda, si no se habla de infraestructura. Claro. El principal problema es que el país no tiene infraestructura suficiente para abastecer la tierra urbana que está disponible para urbanizar. Y la tierra urbana que está rodeada de servicios, son servicios virtuales. Porque prácticamente todas las empresas de servicios, de todos los servicios habido y por haber, están en situación de casi quiebra. Claro. Porque el sistema tarifario que ha estado vigente hasta hace poco, le ha quitado una enorme rentabilidad a las empresas. Por una enorme cantidad de gente que no puede pagar. Exactamente. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que ajustarla y que, para que podamos avanzar, inexorablemente el Estado tiene que ir resolviendo el crecimiento de la infraestructura. Si no, va a ser imposible resolver el problema de la vivienda. Dos preguntas más. Además, ustedes trabajan mucho con organizaciones sociales, digamos, ¿no? Sí. Atendiendo fundaciones. ¿Qué han estado construyendo? Bueno, básicamente, son todas construcciones simples, ¿no? Sí. Por un lado, hacemos veredas. Hemos hecho cientos de kilómetros de vereda. Empedrado, cordón cuneta. También tenemos un grupo importante de personas que están trabajando en el apoyo a municipios, en el barrido y limpieza. Ahora, también estamos organizando a un grupo de cooperativas con el tema de la recolección y clasificación de algunos residuos urbanos, para después iniciar el proceso de reciclado. Todo, digamos, todo tendiendo a generar puestos de trabajo lo más genuino posible y donde el Estado aparezca como apoyo y no como patrón, digamos, básicamente. Claro. Finalmente, perspectivas a futuro. Y las perspectivas son las que más o menos manifesté hoy, que los pocos recursos que aparezcan se distribuyan homogéneamente y que fundamentalmente, en el caso de la vivienda, nos reintegren los recursos que nos han quitado y que se están utilizando equivocadamente y que no le producen nada a la economía ni a la sociedad de nuestro país. La verdad que un repaso por todo lo que está haciendo el IPRODA en la provincia y en este marco de crisis, con este aporte fundamental. ¿Qué cantidad de gente está trabajando hoy entre las distintas obras? Y hoy tenemos alrededor de 4.000 personas que están trabajando en forma directa. En forma directa. Exacto. Con empresas contratadas por el IPRODA para hacer 4.000. Sí. Una de las principales fuentes generadoras de... Sí, llegamos a tener 17.000 en algún momento, así que eso nos da la pauta del deterioro que hubo para el sector.